El grupo SID es un grupo formado por los alumnos de Tecnum para fomentar las energías renovables y la eficiencia energética, donde el grupo Smart Green Lab se ha dedicado a diseñar el laboratorio de energías renovables de la escuela. El laboratorio básicamente constará de unos paneles fotovoltaicos de diferentes tecnologías, serán de silicio policristalino, silicio monocristalino y silicio amorfo. Luego también contaremos con un generador eólico de eje vertical, un sistema de almacenamiento de baterías que servirán para recargar el vehículo eléctrico, también tendremos elementos de electrónica de potencia y también contemplaremos incorporar cualquier nueva tecnología de generación que se cree en un futuro. En particular, iniciativas como la que puede haber efectivamente en este centro son fundamentales, porque el desarrollo de las renovables en España es un desarrollo limitado por el tipo de normativa que en estos momentos tenemos, entonces lo que nos queda efectivamente, ya que no hay instalaciones, lo que nos queda es hacer toda la actividad de investigación y desarrollo. Entonces todos los centros tecnológicos son absolutamente fundamentales para que el posicionamiento del País Vasco en el conjunto mundial sea un posicionamiento lo fuerte que en estos momentos es. Y vemos que este tipo de actuaciones, este tipo de colaboraciones con universidades y centros tecnológicos nos permiten acelerar todo el proceso de investigación, que hará que nuestro producto y tecnología sea cada vez mejor y en el momento en que podamos alcanzar economías de escala, seguiremos el proceso de industrialización como otras tecnologías anteriormente a nosotros, para reducir el coste y poder masificar la adopción de esta fuente de generación de energía. Este laboratorio servirá para que los alumnos de la escuela puedan realizar prácticas en el área de las energías renovables, así como proyectos fin de carrera.